¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos dado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos dado duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Les hemos dado duro! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡Les hemos alcanzado! ¡Objetivo fijado! ¡Y ya son nuestros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.